Pilas y pilas de ataúdes ordenados en una sala. Esto pasa en Italia, así está España. Decían algunas publicaciones en redes sociales a principio de marzo. Una imagen devastadora que habla sobre los efectos del COVID-19. ¿Pero es real? Soy Valentina de Marval, profesora en periodismo UGP y verifico desinformación en factual de la agencia France Press. En esta cápsula les voy a explicar cómo determinar si es que una imagen ha sido modificada, sacada de contexto o simplemente es falsa. Esta imagen sin duda puso a muchos la piel de gallina y no dudamos en creer que sí se relaciona al COVID-19. La imagen es verdadera, es decir, no es un montaje, pero está fuera de contexto y eso también es desinformación. ¿Cómo saberlo? Es sencillo. Para este truco usaremos el navegador de Google Chrome. Supongamos que te encontraste con esto en Facebook. Con el mouse haces clic derecho y aparecerá un menú similar a este. Ahora pinchas en buscar imagen en Google. Se abrirá otra pestaña con un sinnúmero de resultados. Navegas, los miras cuidadosamente con paciencia. Sigues avanzando y... Refugiados... Lampedusa... Veamos. En realidad, esta fotografía fue tomada en octubre de 2013 y muestra los cajones fúnebres de cientos de personas que naufragaron en frente a las costas de Lampedusa, al sur de Italia. Si ves una imagen impactante en redes sociales y no aparece firmada por ningún fotógrafo o fotógrafa, no está atribuida a ninguna agencia de comunicación extranjera o tampoco a un medio de comunicación, entonces este truco será muy útil para determinar si es que está fuera de contexto o fue falsificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!